Y bueno, acabamos de grabar una escena, pues no de risa, no de risa, es un piso de acción. Para Samuel menos, pobre. No, para Samuel sí, sufrió un poquito. Acabamos de ver cómo sufre un accidente bautista. Sí, pero en ingeniería, con una pistola y todo. Sí, sí, sí. Nos acaba la lana. Nos está haciendo la vida imposible un poquito. A Damien no le cae muy bien, pero... Bueno, yo lo quiero, yo lo veo. Samuel lo quiere, lo quiere mucho. No sabemos qué pasó con él. ¿Quién murió? ¿Murió o no? No sé. Digo, el golpe estuvo fuerte, pero no sabemos. Hay sangre, pero... Hay sangre. Muerto no lo vi. Ah, a ti lo que te importa es el dinero. ¿Dónde está la lana? ¿Dónde está la lana? ¿Cuántos dólares? ¿Cómo crees? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Bautista. Síguenos en todas las redes de Corazón Guerrero Oficial. Nada, un beso muy grande, gente. Gracias por estar ahí. Y bueno, no se pierdan Corazón Guerrero. Sí. 4.30 por las estrellas. Ese espacio en tu corazón te me robe.